Colombia que no le hace un gol a nadie, Colombia que sigue empatando sus partidos y sin embargo mira la tabla y está cuarto y se está clasificando de manera directa al mundial parece insólito que un equipo que haya ganado solo tres partidos hoy esté entre los cuatro que van a la Copa del Mundo Así es amigos, la selección Colombia está en crisis, volvió a empatar y es el quinto partido consecutivo en el que la tricolor no genera juego y no le hace gol a nadie El equipo de Reinaldo Rueda tenía la obligación de ganarle a Paraguay y como es costumbre volvió a empatar y las críticas se hacen más fuertes Que es solamente una cuestión de confianza la de Colombia porque jerarquía tiene, jugadores de calidad tiene, jugadores de peso ofensivo tienen Rueda ha sido un completo desastre el manejo del señor Reinaldo Rueda en la alineación y en los cambios como decía el profe Magnoli y para mí en un 80% señores no vamos al mundial de fútbol Por otra parte Mr. Chip reveló un dato aterrador y esto dijo en su cuenta de Twitter Colombia iguala su peor racha histórica en eliminatorias, cinco partidos seguidos sin marcar, como en el 2018 camino a Sudáfrica Dato que deja muy mal parado a Reinaldo Rueda que de los últimos dos DT que ha tenido Colombia es el peor en porcentajes de victorias en la tricolor con solo el 30% Esto ha generado mucha polémica ya que piden la salida inmediata de Reinaldo Rueda Cambiar al entrenador en este momento no es una solución pero para un campeonato del mundo si tenemos que tener un entrenador que prepare mejor la selección y no es que no, si ya nos clasificó hay que dársela no En cualquier federación del mundo seria, un equipo que no gane tres partidos seguidos de local y que no marque un gol de local, eso le cuesta el puesto a un entrenador en una eliminatoria, en cualquier federación seria, lo que pasa es que nosotros acá aguantamos y aguantamos y aguantamos Después del partido los hinchas colombianos explotaron y pidieron la renuncia de Rueda Crack, ¿creen que sería lo mejor para Colombia sacar en estos momentos a Reinaldo Rueda? Recuerda dejar tu opinión abajo en los comentarios Por otra parte, algo que no se vio en el partido fue el enojo de James cuando fue sustituido por el Chichuarango El 10 estaba siendo uno de los más determinantes junto a Luis Díaz y Rueda comete el error de sacarlo, lo que genera el enojo de James ¿Qué pasa para sacar a James Rodríguez? Faltando tan pocos minutos y vimos en la reacción de James Rodríguez en la salida que no estaba de acuerdo Y realmente James Rodríguez hoy fue un jugador que dirigió, estuvo, para mí estaba haciendo de todo lo que podía hacer las cosas bien Y después cuando mete mano en el equipo la mete mal, porque James Rengo, James cansado, es mucho más que cualquiera que puede entrar Y se dedicó a dar pases buenos, a tratar de recuperar y tirar un centro bien al segundo palo A los movimientos que le pudo hacer Zapata porque Borja no le hizo ni un movimiento, Muriel se dedicó a correr Con este empate de Colombia y los últimos resultados que se dieron en las eliminatorias La tricolor queda cuarta hasta el momento clasificada con 17 puntos Y esto ha sido todo por ahora, recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones Y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido Chao chao y bendiciones para todos ¡Suscríbete!